bueno amigas y amigos vamos a continuar tejiendo nuestra muñequita hoy vamos a ver cómo hacer los botines si las piernitas y parte del torso y la pollerita de nuestra querida pero están que ya está terminada les quiere mandar un besito especial a las nietas de una seguidora la seguidora es juana y sus nietas se llaman emilia ignacia de nueve añitos y renata agustina que le acompañan a ver los vídeos así que un besito les manda un besito para cada una de ellas y bueno espero que sigan viendo los vídeos y ustedes también alguna quiere que le mande besitos por el cumpleaños o que saluda alguna niatita o algo déjenmelo abajo en los comentarios que en el próximo vídeo yo les mando saluditos bueno comenzamos con el tutorial de hoy nos ponemos manos a la obra vamos a hacer el cuerpito vamos a empezar por los botines y lo primero que vamos a hacer es la suelita en color oscuro un color marrón chocolate color oscuro para hacer la suelita que se diferencie del resto del botín verdad vamos a comenzar con una cadena de seis puntos 1 2 3 4 5 6 una cadena más para subir y volvemos tejiendo sobre esos seis puntos tejemos seis puntos bajos en ese sexto punto hacemos dos aumentos en el mismo lugar 1 2 giramos el tejido y volvemos tejiendo del otro lado de la misma cadena en este caso son cinco puntos ahí van tres ahí van cuatro y ahí van cinco en ese quinto punto hacemos un aumento nos tienen que quedar en total 14 puntos cerramos con un punto deslizado ahí tenemos 14 puntos todo alrededor de la cadena de seis puntos levantamos una cadena y tejemos una vuelta alrededor exactamente de 14 puntos sin aumentar punto sobre punto de la carrera anterior cuando llegamos al final cerramos con un punto deslizado esa es la suelita cortamos cuando ya tenemos la suelita tomamos el color siguiente en este caso es un tostado clarito puede ser un marrón más clarito puede ser un marrón más clarito que la suela ahí pinchan levantan tejen una cadena y en el mismo lugar hacen un punto bajo y todo alrededor tejen 14 puntos bajos punto sobre punto de la carrera anterior sin disminuir y sin aumentar llegamos al final de esta hilera pinchamos en el primer punto y lo que vamos a hacer es un punto bajo no hacemos el punto deslizado y la cadeneta directamente hacemos un punto bajo y lo marcamos como el primer punto de esta hilera acá vamos a hacer cuatro puntos bajos ese era 1 2 3 4 y luego hacemos disminuciones tomamos un punto y el otro punto y los cerramos juntos 1 punto otro punto y los cerramos juntos y el siguiente un punto otro punto y los cerramos juntos 3 disminuciones y luego continuamos hasta el final de esta hilera son 5 puntos en realidad que nos quedan de este lado y volvemos a tejer el primer punto directamente donde estaba el marcador y ahora lo que vamos a hacer 3 hileras más 3 hileras con estos 10 puntos que nos quedaron con las disminuciones nos quedan 10 puntitos bueno vamos a hacer en espiral esos 10 puntitos en este color tostado vamos al final lo que hacemos es cortar esta hebra y la escondemos hacia adentro porque vamos a cambiar de color vamos a pasar al color blanco de las medias de am las medias las voy a hacer en este hilo blanco que es un poquito más grueso así que este no lo voy a poner doble lo voy a poner sencillo no más pincho atrás y levanto pongo la hebra hacia adentro y voy a empezar a tejer en espiral esos 10 puntitos que quedaron cadena y punto sobre punto todo alrededor en espiral esto lo hacemos por 6 centímetros más 6 centímetros más hasta acá en color blanco si todo en espiral sin aumentar y sin disminuir nos tiene que quedar 10 puntos al final siempre bueno ya tejí los 6 centímetros hacemos dos iguales si dos iguales y vamos a hacer el cuerpo pero antes vamos a hacer una cosa que es rellenar los zapatitos y darle bien la forma que queramos este es el momento porque después les va a costar se puede rellenar a lo último porque tenga de cuerpito también pero va a dar más trabajo así que mejor lo hacemos ahora ya tenemos las dos piernas para tejer el cuerpo voy a usar este hilo verde vamos a tomar la piernita del lado de atrás una cadena para levantar y vamos a tejer 5 puntos 1 1 2 3 4 5 hacemos 3 cadenas 1 2 3 y ahí tomamos la otra piernita y hacemos 5 puntos de la otra piernita traten que las dos piernas les queden para el mismo lado verdad los dos lados de atrás estamos tomando en este momento así les queden parejitas 1 2 3 4 4 y 5 pero ahora lo que vamos a hacer es seguir dando la vuelta de las dos piernitas cuando llegamos a los tres puntos centrales esas tres cadenas vamos a tejer sobre ellas vamos a tejer un punto 2 3 puntos bajos 3 tejemos la parte de adelante de la otra piernita 4 5 donde até y ahí empezamos a tejer en espiral todo alrededor son 10 puntos de cada piernita y los tres puntos centrales los vamos a tejer dos veces tres de un lado y tres del otro y se nos va a ir formando el cuerpo ven llegamos ahí a los tres puntos centrales ahí nuevamente hacemos tres puntos tres puntos bajos 1 2 3 y pasamos a la otra piernita y así todo alrededor dando la vuelta de un lado y del otro de las dos piernitas y de esos tres puntos centrales es para que el cuerpito quede un poco más ancho verdad un poquito más ancho que las piernitas porque si sólo hiciéramos las piernitas quedaría muy flaquita en medio normalmente uno dos tres y los puntos de la piernita izquierda digamos sería la derecha de la pierna derecha Esto en espiral Lo vamos a tejer por Mi querida Anne Por 10 centímetros Pero a los 5 centímetros Les voy a explicar una cosita Vamos a tejer primero 5 centímetros Porque ahí tenemos que levantar La cintura de la pollerita Así que De la falda del vestido Así que vamos a tejer 5 centímetros Y luego seguimos Vamos a empezar a tejer la pollerita Yo voy a sacar este marcador Porque lo que voy a hacer es dar vuelta El tejido y voy a empezar a tejer al revés Primero voy a hacer un punto deslizado Acá para que Quede pareja Ahí les decía Voy a empezar a tejer al revés Tomando solamente A ver si agrando un poquito Y ustedes pueden matarlo Tomando solamente media hebra Y vamos a tejer Y vamos a tejer toda una hilera De puntos bajos Tomando esa media hebra Del lado de afuera de la muñeca De al lado de afuera Tejemos todo alrededor Una carrerita De donde nosotros consideramos Que va a ser la cinturita De la muñeca Tomando solamente media hebra Hacemos punto bajo Así Todo alrededor hasta terminar Así nos queda la primera hilera Hacia afuera Ya terminamos la primera hilera Ahora vamos a hacer la segunda En la segunda y en todas las demás Vamos a repetir estos mismos puntos Y cada tres vueltas Vamos a hacer aumento En esa carrera Cada tres vueltas Le vamos a hacer un aumento Cada seis puntos O sea que ahora vamos a tejer Dos hileras más Y en la tercera En esa hilera Vamos a hacer un aumento Cada tres puntos Para que la pollerita La falda tome vuelo Eso aproximadamente Lo vamos a tejer Hasta la mitad de las piernitas ¿Sí? Continúo tejiendo Todo en espiral Y les muestro Cómo va quedando Bueno Ya terminé la pollerita La faldita Lo que hacemos es cortar Y cerrar Cortamos Dejamos Dejamos la hebrita larga Para después esconderla Con una aguja Y retomamos El cuerpito ¿Sí? Retomamos acá atrás Donde habíamos dejado El mismo verde Y Tomamos Con la hebra Un puntito Y tejemos Y tejemos Todo alrededor En punto abajo Punto sobre punto En el mismo lugar Que habíamos dejado ¿Ven? Que es el mismo lugar Donde habíamos tejido Media hebra Bueno Ahora tejemos La otra Media hebra Todo alrededor La media hebra De adentro ¿Verdad? Tejemos todo alrededor Hasta terminar Esta hilera Y luego en espiral Seguimos tejiendo Unos 5 centímetros más ¿Sí? Todo hacia arriba Este viene a ser El torso De la muñeca ¿Verdad? ¿Sí? Tejemos todo alrededor Y les muestro Cómo sigue Adiós Cuca la muñeca Dónde Cuca la muñeca Tiene cúca Dos Tiene cúca Tiene cúca Gracias por ver el video.